vamos para otro caudillismo la política caudillista le ganó el pulso a una democracia liberal más representativa e incluyente columna de mauricio cárdenas santamaría para el tiempo cada vez estoy más convencido de que el país está perdiendo una de las mejores oportunidades para progresar mientras otros siguen tomando la delantera venimos de dos décadas de progreso económico y social interrumpidas bruscamente por la pandemia pero con avances reales en muchos frentes retomar el ritmo para dar mejores resultados en lo social y en la infraestructura es nuestro gran reto las secuelas de la pandemia todavía se sienten y en frentes como la pobreza y la educación el país está estancado por ejemplo el cierre de colegios hoy muy cuestionado en el mundo representa un atraso equivalente a siete meses de educación que no se han recuperado la cobertura de educación superior algo a lo que el actual gobierno le apostó no ha aumentado pero más allá de lo lamentable que resulta ese grave rezago lo más delicado es que nunca habíamos tenido tantas y tan buenas oportunidades para progresar no hay muchos países que puedan ofrecer al tiempo energías limpias y convencionales minerales tierra y agua para la producción de alimentos todo esto sin confrontaciones y amenazas frente a los socios comerciales el problema es que no estamos aprovechando la mano de cartas que nos ofrece la geopolítica global tan llena de desafíos y con muy pocos países que como colombia podrían estar ofreciendo soluciones en lugar de nuevos focos de tensión seguramente muchos pensarán que la administración de gustavo petro es el mayor obstáculo y no les falta razón no hay un clima propio para la inversión como si fuera poco la desconfianza es creciente entre el empresariado nadie se atreve a pensar más allá de la controversia que ocupará la atención la próxima semana en esas condiciones todo el mundo hace apuestas moderadas algo que agrava el panorama en la inseguridad las encuestas de opinión así como estudios cualitativos que he visto son verdaderamente alarmantes desde los pequeños tenderos que tienen que pagar vacunas hasta los grandes empresarios preocupados por los secuestros en todo el país hay un temor generalizado frente al avance de la criminalidad en todas sus manifestaciones y ni hablar de los sanguinarios ataques de las disidencias de las FARC o EMC ahora convertidas en poderoso actor político el rechazo a la estrategia de paz total mal concebida y pésimamente implementada acabará arrastrando un acuerdo de paz de 2016 porque lo digo las encuestas son contundentes en señalar que la gente quiere que aparezca un bukele en el firmamento político colombiano y con él la política de mano dura esta realidad refleja que más allá de la incertidumbre que genera el actual gobierno del desorden y su baja capacidad de gestión hay un problema peor desde hace algunos años se ha instaurado en el país una nueva cultura política donde hay una clara ausencia de liderazgos que promuevan la búsqueda de consensos y la concertación los liderazgos son por el contrario excluyentes y revanchistas la política caudillista le ha ganado el pulso a una democracia liberal más representativa e incluyente hay un gran número de colombianos que considera que las cuatro que no son sinónimo de estafa que las EPS funcionan mejor que todas las demás alternativas que hemos ensayado incluyendo el manejo por parte del estado que no es buena idea dejar todo el ahorro pensional en manos del gobierno y que una reforma laboral que entorpece la generación de empleo no es buena idea pero ese país con sus empresarios trabajadores académicos y jóvenes no encuentra cómo aglutinarse políticamente ese es el reto que tenemos hacia adelante la fórmula no es difícil no negociar con grupos armados que son ante todo organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y empoderar a las fuerzas armadas y algo fundamental asumir con pragmatismo que estado y mercado se necesitan mutuamente se complementan y que su trabajo armónico es la manera de acelerar el desarrollo y aprovechar todas las oportunidades que tenemos